Las autoridades del Ministerio Público y el abogado de Dergenis Contreras coordinaron la ficha de entrega de este implicado en el asesinato de Junior Ramírez. Como nos cuenta Daya Sena en directo, el Procurador General de la República aún espera que la Cámara de Cuentas le entregue el informe de la investigación especial que realizan a la OMSA, pieza fundamental de este caso. Adelante, Daya. Gracias, así es, y tal como adelantas ya la fiscal de la provincia de Santo Domingo, Olga Dina Llaverías, así como el abogado de Dergenis Contreras, implicado en el asesinato de Junior Ramírez, Carlos Balcácer, se reunieron esta mañana para coordinar el proceso de entrega de este que se encuentra prófugo y también implicado en todo este caso. Balcácer señaló que esa reunión produjo que este se podría entregar para principios de la próxima semana. Me voy a comunicar hoy en el discurso de las horas con Argenis para proponerle que se presente a un aeropuerto a principios de la semana próxima. Entiendo que hay un protocolo de procedimiento, diríamos de deportación, porque entiendo que ya cae en toda la violación a las leyes migratorias de los Estados Unidos, entonces operaría el sistema de la deportación. Eso se lleva a cabo unos dos o tres días. Sin embargo, se contradice al hablar sobre el conocimiento que tendría del caso Heidi Carolina Peña, esposa de Contreras y quien guarda prisión a esperas de que se le conozca mañana miércoles medidas de coerción. En ninguna cárcel de la república, en ninguna cárcel de la república hay pareja de esposos. Yo no he visto una todavía. Y las mujeres están en lo que tienen que estar y en lo que no tienen que estar y se dan cuenta de todo lo que un marido hace en su casa. Pero está dispensada porque es su esposa. ¿Cómo una mujer se hace de la vista gorda? Yo ya no conocía nada. Esa historia. Nunca. Inclusive Argeny cuando hablaba conmigo me manifestó que la gran preocupación de él era que su esposa no se enterara del hecho que él me había narrado. De tal forma, el procurador general de la república, Yanalain Rodríguez, informó que continúan trabajando con todos estos procesos. Así mismo señaló que la Cámara de Cuentas aún no le ha entregado el proceso de investigación especial que se encuentra realizando a la gestión de Manuel Rivas, exdirector de la Oficina Metropolitana de Servicios y Autobuses. Y que nunca antes había dado una respuesta a la ciudadanía en tiempo tan corto. Lo que alegue todavía uno de los posibles imputados es un elemento que viene a sumarse y a tomarse en consideración como parte de toda investigación. Lo que sí queremos es que venga al país, se entregue a las autoridades y dentro del debido proceso, pues sea escuchado y sea también procesado conforme a la responsabilidad que tenga. También trabajando, estamos esperando que la Cámara de Cuentas entregue formalmente, no preliminar y tan pronto tengamos todo, también continuamos de nuevo. Fíjense como en ese caso también han visto la ciudadanía resultados. Aquí no nos estamos quedando en el aire, todo está dando un resultado. Se recuerda además que en esta semana surgieron tres nuevos vinculados a este caso, acusados también de encubrir a Argenis Contreras. Se trata de Lucas Tobías Ortega Duarte, tío de Contreras, Víctor Elizander Ravelo Campos, alias El Herrero y Jorge Luis Abreu Fabián, alias El DJ y El Taxista. A los cuales se les espera por conocimiento de medida de coerción para el próximo 12 de abril. Esta es toda la información que tengo hasta el momento, retorno contigo al estudio.